1. Un día le pregunté a Ramón que por qué nunca le había contado al mundo esta historia. Decía que porque no le pertenecía a él y tenía razón. Fue algo insólito y aterrador que le ocurrió a su familia, algo de lo que él se salvó, pero terminó cambiando su vida para siempre. Ramón era primo de mi abuelo, tenía su casa a unas calles pero se la pasaba todo el tiempo con mis bisabuelos. Pasó en el año 82 en San Miguel en Hidalgo. Ramón tenía 16 entonces, andaba con una muchacha que su mamá no trataba bien. Habían planeado con algo de anticipación ir al río a pasar todo el día, a nadar, a comer lo que prepararon y se llevaron. De último momento mi tío les dijo que no iba a ir. No se iba a sentir cómodo si llevaba a la chica o si se iba solo sin ella. Su familia ya estaba bien preparada, habían pedido prestada una camioneta para transportarse. El río, las grutas y los manantiales no estaban tan cerca. No era fácil llegar caminando pero en el carro debieron haber hecho más o menos hora y media. Por un tiempo se pensó que la familia ni siquiera llegó a las grutas. La mamá, el papá, las dos hermanas, una tía y su hijo desaparecieron de la faz de la tierra. Se fueron a esas ansiadas vacaciones y no volvieron. Durante dos semanas estuvieron buscándolos. La cosa era que nadie sabía con exactitud dónde tenían que llegar. Un día encontraron la camioneta, también algunas de sus pertenencias olvidadas en la orilla del río. Eso significaba que sí habían llegado, que habían pasado el día en el río, pero en algún momento algo les pasó o simplemente se perdieron. Ramón tenía presente todo el tiempo una sensación extraña, como de alivio por no haber ido y estar a salvo y al mismo tiempo como de odio hacia sí mismo por no haber estado ahí para ayudar. Estaba casi seguro de que con él no se hubieran perdido. O quién sabe, pero de algo estaba seguro y eso era que al menos sabría dónde quedaron, en dónde están, dónde murieron. Déjame decirte que no murieron, o al menos no ese fin de semana, sino muchos años después. Exactamente 25 años después, a Hidalgo regresó una de sus hermanas perdidas. Fue un reencuentro dramático e inesperado, donde estuvo todo ese tiempo. Mejor te cuento qué pasó en el río y más tarde llegamos allá. La hermana de Ramón le contó que 25 años atrás, el día en que se fueron de excursión, todo empezó normal. Fue un buen día hasta como las 4 de la tarde que todos empezaron por salirse del río, cambiarse y recoger sus cosas. Uno de los niños, primo de Ramón, se perdió de la vista de todos. Cuando se dieron cuenta de que no estaba, ya todos tenían sus morrales o bolsas al hombro y estaban listos para regresar al pueblo. Se repartieron en varias direcciones y caminaron en línea recta. Gritaban el nombre del niño, de César, pero no escuchaban que de ningún lado viniera respuesta. Lo primero que yo pensaría sería en el río. De pronto, uno de todos ellos escuchó gritos que salían como de un lugar reducido y confinado, como una gruta. Ahí debió haberse metido el niño, ya que de ahí salían los gritos. Entraron a la gruta, caminaron hasta donde llegaba la poca luz que entraba desde afuera. ¡Qué desesperación! En cualquier momento se iba a hacer de noche y no solo no iban a poder buscar, no se iban a poder regresar a la casa. Esperaban que la dirección de donde venían las voces los ayudaran a acercarse a él. Lo raro, le dijo su hermana a Ramón, fue que parecía que los llantos del niño venían de todas partes. La mamá del niño fue a buscarlo en la oscuridad sin saber qué venía al frente. Un precipicio, un pozo profundo de agua, algo o alguien. Otra persona se quedaría cerca de la boca de la gruta como referencia de la entrada y no terminaran perdidos en las entrañas de la tierra. Cuando se hizo de noche pasó algo inexplicable o alguien cometió un error, el caso fue que de pronto ya nadie sabía hacia dónde estaba la entrada. Nadie se había movido mucho de su lugar cuando de pronto ya ni se sentía aire del exterior, tal y como si se hubiera cerrado una puerta. La desesperación escaló muy rápido cuando se dieron cuenta de que ni entre ellos estaban juntos. Unos gritaban por lo lejos, a la vuelta de laberínticos corredores que de pronto se abrieron en la oscuridad. Estuvieron un largo rato sugiriendo que nadie se moviera de su lugar. A alguien se le ocurrió empezar a lanzar piedras hacia la dirección en donde escuchaban que venía la voz de otro. Lograron reunirse por fin después de varias horas, pero al niño no lo encontraron. No pudieron dormirse por la preocupación. Iban a esperar a que se hiciera de día para que la luz del exterior les dijera para dónde o por dónde. De pronto hablaban, de pronto guardaban silencio cuando les parecía escuchar un ruido. Era el niño que cada vez se alejaba más. Era tanta la desesperación de la tía de Ramón, mamá del niño que estaba pidiendo que la dejaran ir a buscarlo, aunque ella nunca regresara. De verdad que no se veía nada. Fue en un momento de silencio que aparecieron pasos lejanos. No se escuchaban como los de un niño. Definitivamente no era César. Era una persona que no traía una lámpara, sin embargo se movía al interior como si conociera el camino, o pudiera ver por dónde venía. Pasó caminando por en medio de donde estaban los familiares de Ramón. Le hablaron, le preguntaron cosas, quisieron detenerlo. No lograron nada ni obtuvieron nada de ella, de él o de eso. Se quedaron callados porque sintieron que aquello que pasó entre ellos, se había quedado cerca. Seguía ahí. Después de casi 30 minutos, se escuchó algo. Era como si estuvieran abriendo un botellón, y luego lo levantaron del suelo. Apareció el ruido de un líquido saliendo de una garrafa, salpicando un cuerpo y el suelo. Inmediatamente apareció el característico olor de la gasolina. No sabían qué iba a pasar, pero sí sabían. Esa serie de ruidos conducían a lo que tú ya también te has de estar imaginando. El ruido de un cerillo tallándose contra el papel de lija en la caja. Un primer destello y después una fuerte llamarada. La gruta se iluminó tanto como si se hubiera hecho de día. Así de fuerte era el candor de aquella antorcha, humana. Era un cuerpo humano que se estremecía mientras el fuego lo consumía por capas. No gritaba, no luchaba, parecía ser una horrible visión, según la hermana de Ramón. Al tiempo en que ardía, empezó a caminar, a moverse al interior de la gruta. Ellos lo siguieron porque era la única fuente de luz. Serpenteando entre pasadizos, los llevó a la salida de la gruta. No habían pasado más de cinco horas desde que anocheció, y afuera ya estaba amaneciendo. Irían de inmediato a avisar a las autoridades, a solicitar el rescate, a traer como iluminar, cuerdas, todo lo necesario para ir a buscar al pequeño que seguramente estaba bien internado en las profundidades. Tanto que ya ni siquiera hacía ruido. Fue un momento muy extraño cuando se dieron cuenta de que no solo no habían salido por donde entraron, sino que todo estaba muy distinto a como debería de estar. Para empezar, hacía mucho frío. Más del que llega a ser en esa temporada, en aquellos áridos paisajes del estado de Hidalgo. Había un sendero ante la boca de la gruta, uno muy distinto a los que ellos conocían. El del río y el de las otras grutas. El piso estaba recubierto con tablas de madera y sus lados estaban decorados con barandas. Les preocupaba que ese camino no los estaba llevando a la camioneta, sin embargo vieron señalización que aseguraba que había un puesto de vigilancia cerca. Más adelante se encontraron con letreros que no les comunicaban absolutamente nada. Nombres de lugares que jamás habían escuchado y que ni siquiera podían pronunciar. No estaban en Hidalgo ciertamente. Llegaron a un lugar en donde no se pudieron comunicar con la primera persona que les apareció al paso. Tampoco con la segunda ni la tercera. Por fin alguien los pudo conducir a donde los podrían ayudar. Tampoco pudieron decir que estaban perdidos, que el niño estaba adentro de la gruta, y sobre todo que no pertenecían a ese lugar, que estaban cientos, tal vez miles de kilómetros lejos de casa. Estuvieron detenidos por la policía por no contar con documentación. Por lo largo de varios días, no se pudieron comunicar con nadie hasta que les consiguieron un traductor. Sé que esta historia suena inverosímil, pero mi familia, la familia de tío Ramón, tiene documentación al respecto. Unos recortes de una revista que como dato curioso mencionaba el caso, que cinco personas misteriosamente habían aparecido en un destino turístico entre las montañas de Bocara, en un país asiático. No hubo manera de comunicarse al pueblo, mandar una carta, pedir ayuda al consulado mexicano. Y lo más importante, no había manera de explicar cómo llegaron ahí. La tía de Ramón, la que perdió al niño, un día se fue a las grutas, y ya nunca regresó. Los papás y las hermanas se tuvieron que poner a trabajar para sostenerse. Tuvieron que hacer vida en un lugar desconocido, aprender el idioma, resignarse a que no iban a saber nunca más de su vida pasada. Yo conocí a la hermana de Ramón, era menor que él, pero yo la vi muy envejecida, desmejorada, y no tan lúcida. Esta historia es interesante, incluso fascinante, pero la verdad es que también muy fantástica e imaginativa. Yo llegué a pensar que esa mujer tal vez divagó. Estuvo tanto tiempo perdida en la sierra, que olvidó quién era, o cómo regresar a casa. Pudo haber sido que vivió en el monte durante años, sin embargo, ella tenía una manera de probar que lo que decía era verdad. Unas cuantas fotos que conservaba, mismas que documentaban el paso del tiempo de ella, de su hermana y de sus papás, con paisajes asiáticos de fondo. Además, hablaba otro idioma a la perfección, casi como si fuera nativa. Buenas noches, te saluda Conejo Negro. Antes de continuar, te quiero pedir a ti que has mandado historias al correo, que cheques tu bandeja, porque ya les respondí a todos. Dos. Esto le pasó a mi bisabuela, cuando tenía 16 años. En sus últimos años, nos contaba esta historia, y nos decía que de sus lejanos años de juventud, ya no se acordaba de casi nada. Algo que decía que no podría olvidar nunca, fue esto que te voy a compartir. Creo que el hecho de contar su historia, es una manera de mantener viva su memoria. Nació, creció, y murió en el estado de Guerrero, en un pueblo cercano a Iguala. Allá el cielo es limpio, en noches despejadas de nubes, se ven todas las estrellas. Decía mi bisabuela que todo comenzó una noche, en que ella estaba bañando a uno de sus hermanos. De pronto escuchó a una señora que andaba gritando, pasaba por afuera de las casas, a decirles a los vecinos que salieran, que era urgente. Decía algo del fin del mundo, del rapto, de que estaban a tiempo de arrepentirse. Allá en ese pueblo, personalmente tuve contacto con gente de la más religiosa que he conocido. No se me hace nada raro que hubieran reaccionado de esa manera, ante lo que apareció en el cielo esa tarde. Era una esfera, así la describía Doña Irma, mi bisabuela. Decía que no estaba cerca, ni lejos. Le calculaba que como a la misma altura, a la que suelen volar las avionetas. Nunca dijo que fuera una nave, era transparente pero también metálico, hecho de gas o de luces. Creo que para ti va a ser muy fácil imaginarlo, y entender que era lo que estaba viendo la gente del pueblo, ya que el avistamiento de objetos voladores no identificados, ahora está mucho más documentado. Ellos no tenían muchas referencias, pues nunca habían visto algo parecido. Ese objeto no hacía nada más que estar ahí, no se acercaba, no se alejaba, no hacía ruido, simplemente estaba instalado en un punto fijo en el cielo. No se está mirando, decía mi bisabuelo. No estaba exactamente arriba del pueblo, sino un poco adelante, entre la arboleda y las faldas del cerro, por donde había unas ruinas. El pueblo se llenó de problemas, la gente sí estaba pensando que se iba a morir. Había unos que se la pasaban rezando, otros sin salir de sus casas, incluso una familia agarró lo más que pudo de sus cosas, y se mudaron de ahí. Con el pasar del tiempo, ese miedo se les fue haciendo menos, hasta que un día se acostumbraron a que esa cosa estaba ahí. Te repito, no se movía ni nada. Pasaron muchos días, meses incluso. La gente ya ni siquiera volteaba al cielo, pero una tarde, se escuchó una explosión muy fuerte que venía de arriba. Mi bisabuela contaba que después de la explosión, pasaron como 10 segundos, y entonces el aire reventó. Se sintió en el ambiente una presión muy fuerte, pero momentánea. Por lo que describía, creo que puedo estar seguro de que la explosión creó una onda expansiva. Salió la gente de sus casas, voltearon hacia arriba en dirección de la esfera, y vieron que ya no era solo una, habían dos. A partir de que ya eran dos, se oían ruidos de repente, sobre todo en la noche. Eran como chasquidos fuertes. La gente volvió a tener miedo, esta vez mucho más que antes. Seguían sin tener una idea firme, de que era lo que estaban viendo. En la iglesia les dijeron que eran ángeles, pero eso nadie se lo estaba creyendo. Esta vez pasó un año completo. Un año entero antes de que volviera a ocurrir algo nuevo. La tercera esfera no apareció tras una explosión. La tarde se nubló y empezó a hacer mucho aire, demasiado, ráfagas muy fuertes arrancaron techos, algunos árboles, destruyeron casas. Son los jinetes del apocalipsis y falta solo uno, gritaba la misma señora en la calle todas las tardes. Durante dos semanas no ocurrió nada. Aún así la gente todo el tiempo estaba temerosa del cielo. Mi bisabuela decía que ella fue testigo de que si se sentía que alguien te estaba mirando desde arriba. Durante dos semanas no ocurrió nada hasta que una noche como que se apagaron. Generalmente tenían un resplandor o un vapor iluminado. Esa vez solo podían verse que estaban ahí, en el mismo lugar de siempre, pero porque la luz de la luna se reflejaba en ellas. Esa noche vieron a los peces. Decirles peces me da risa, pero si me los empiezo a imaginar, me aterra, me provoca inquietud. Sobre todo porque esa gente les encontró un nombre, que no fue extraterrestres. Fue eso lo que bajó del cielo. Eran personas foráneas, criaturas más bien, cuerpos del estilo del cuerpo humano, con un torso alargado, extremidades superiores e inferiores. Caminaban con las inferiores, tenían manos y dedos en las manos, pero su piel era como la de un pez. Brillosa, húmeda, suave pero a la vez áspera, como esa tela que cuando la tocas de izquierda a derecha es aterciopelada, y de derecha a izquierda, rugosa. Los vieron unos sobrinos de mi bisabuela, mientras estaban jugando en un patio a la luz de la luna. Cuando uno de ellos se echó a correr porque sus primos lo estaban percibiendo, siguiendo, se acercó mucho a una de esas criaturas, sin darse cuenta. De pronto lo notó pues sintió una mirada. Los ojos de ese ente eran grandes y completamente negros. Eso estiró el brazo para con la mano tocar al muchacho. Él quiso gritar pero no pudo. Regresó al centro del patio totalmente aterrorizado. Por más que preguntaban, él no respondía. Estaba mudo. Uno de sus primos de mi abuela, yo lo conocí, nunca volvió a hablar. Otros pobladores también los vieron. A estos sujetos asomándose al interior de las casas, haciendo ruidos, caminando en los alrededores. Mi bisabuela vio a uno en el establo cuando fue a echarle de comer a las vacas. A lo mejor si son ángeles, pensó ella. Al día siguiente, las tres esferas volvieron a estar como siempre. ¿Te puedes imaginar lo que pasó en ese pueblo? Que al principio era algo que tenía a todos nerviosos, espantados, temerosos. Que con el tiempo la gente se acostumbró a su presencia, como si siempre hubieran estado ahí. ¿Te acuerdas que lo mismo nos pasó con la pandemia? Como que nunca nos dimos cuenta si acabó o no, y si acabó, ¿cuál fue el exacto momento en que sucedió? A partir de que habían tres esferas en el cielo, de vez en cuando estos visitantes bajaban al pueblo. Casi pasaron tres años antes de que volvieran a cobrar relevancia esos objetos voladores. Mi bisabuela tenía casi 22 años cuando tembló la tierra. Empezó leve por la mañana. Recuerda que allá en Guerrero se puede decir que la gente está acostumbrada a los temblores. Esto fue diferente, empezó leve, no se detuvo, fue creciendo. De pronto se detenía y luego volvía a moverse el suelo, a veces suave, a veces más fuerte. Máximo podrían transcurrir tres horas antes de que volviera a temblar. Estos movimientos duraron casi dos semanas. Antes de que se cumplieran esas dos semanas, un poblador quiso ir a ver que estaba provocando los movimientos, ya que se sentía que venían de cerca. Fue a la arboleda en dirección de donde estaban las naves. Nadie sabe que vio porque nunca regresó. Dos de sus familiares también fueron pero a buscarlo a él, y tampoco volvieron. ¿Te imaginas que eso debió haber pasado en 1940? ¿Quién iba a ir a ayudarle a esa gente? ¿Quién iba a ir a documentar lo que pasó? Bien pudieron haber desaparecido todos, y nadie se hubiera dado cuenta. Por las noches había rayos y relámpagos, los ocasionaban las naves, se estrellaban justo debajo de ellas. El temblor más fuerte derrumbó las únicas bardas, desbordó y deshizo un río, provocó derrumbes en el cerro y otros inconvenientes, pero después de éste, todo se calmó. Quien veía el cielo, encontró que ahora sí estaban los cuatro jinetes del apocalipsis. La gente se preguntaba si en otros pueblos, en la ciudad, en todo el país estaba pasando lo mismo. Si ese era verdaderamente el final de los tiempos. Se escucharon trompetas y con ello la gente se resignó, se entregó. Tronó el cielo como nunca había tronado, y en un instante las cuatro naves desaparecieron. Dejaron un rastro que se borró en minutos. Nunca regresaron, nunca se entendió quiénes eran, qué era, de dónde venían. Cuando fueron a ver la arboleda por donde estaban las ruinas antes del cerro, encontraron un agujero amplio y profundo en el suelo. La última esfera no llegó de arriba, sino que salió de la tierra. Si a mí me lo preguntas, a eso vinieron las primeras naves, a desenterrar a la cuarta. La gente que atestiguó a lo largo de esos años la existencia de vida extraterrestre, resultaron tener la suerte o la desgracia, de haber vivido en un pueblo que estaba instalado cerca de donde existía un objeto, que algún día alguien del cielo vendría a recuperar. ¿Te gusta pensar en estas cosas? ¿Te puedes imaginar hace cuánto tiempo debieron haberla guardado bajo tierra, en ese pueblo cercano a Iguala, en el estado de Guerrero? 3 De toda la familia, solo mi prima Diana, Berenice y yo nos hemos salido del pueblo. Ahorita estoy en Manzanillo, mis papás y mis hermanos siguen en San Juan. Es un pueblo olvidado. Si al día de hoy casi no tiene servicios, hace 25 años, mucho menos. Es un lugar pequeño, hace 5 años apenas llegó el internet. Se los instalaron a los de la tienda, para que tuviera señal tenías que comprar un código para poder conectarte. La familia Fuentes García, desde allá escuchan el programa y les mandan saludos a todos. Allá en el pueblo todos se conocen entre todos, un sitio muy tranquilo, todos se hablan bien, casi nunca suceden cosas extraordinarias. Una manera muy peculiar de entretenerse era creando historias, esparciendo chismes, generando miedo y pánico entre la gente del pueblo. Luego se corría la voz de que se iba a caer el cielo, que estuviéramos preparados, o que iba a haber una guerra, o que a fin de mes nos iba a visitar un forastero. Seguido llegaba la noticia de que el presidente de la república iba a visitar San Juan, y que por lo tanto tenían que ponerse a barrer, a limpiar, a deshiervar, a podar. Lo hacían, y nunca llegaba el presidente. Siempre eran solo rumores, hasta un día en que una persona le dijo a otras dos, esas dos se lo contaron a cuatro, y así hasta que todos se enteraron de que supuestamente, el diablo vendría de visita a reclamar unas tierras. Sonaba gracioso, pero aún así toda la gente se espantó. Yo siento que en el fondo todos sabían que no iba a pasar, como nunca pasaba nada, sin embargo todo el tiempo pesaba la duda, y si esta era la buena. No dijeron cuándo, solo dijeron que un día de estos. Ese día llegó cuando menos se lo estaban esperando. Una vecina tuvo una fiesta, le celebraron los 50 años, entonces invitaron familiares que no eran del pueblo. Como casi nunca viene nadie de afuera, la gente se fija mucho en ellos. Esa fiesta la hicieron para invitar a todos en el pueblo, ya que la vecina que cumplió años era muy querida. Vinieron de Colima, de Uruapan, de Celaya y de la Ciudad de México. El diablo venía con los de la Ciudad de México. Llegaron todos juntos y apretados en la camioneta del señor que iba los viernes a Colima, a recoger encargos, cartas o llevar y traer gente. Ese señor no se dio cuenta de lo que subió a su unidad. Llegaron directamente a casa de Adelina. Cuando estaban descendiendo, una vecina los vio. Entre todos ellos vio al diablo. Regresó a su casa apurada a ponerse los zapatos para salir y decirle a otra vecina lo que acababa de ver. Que si era cierto, y que el diablo ya estaba en la casa de la vecina. Así se fue corriendo la voz hasta el punto en que Adelina misma se enteró de lo que andaban diciendo, y también supo quién fue la persona que lo comenzó. No era necesario que fuera a buscarla, la chismosa estaba asomada en la entrada de su casa. Cuando Adelina le fue a preguntar, pero en tono de reclamo, la señora la tomó del brazo con cuidado y con respeto, y la llevó a caminar de vuelta a su casa. Además de vecinas eran amigas, una le tenía la confianza a la otra de decirle las cosas como eran. ¿A poco usted no lo puede ver? La señora le señaló hacia el patio de su casa en donde un hombre las estaba mirando de vuelta. Un hombre que no era de su familia y nunca en su vida habían visto. Adelina se metió a su casa cuando ya iba a medio patio perdió de vista a esta persona. Los familiares que la visitaron estaban por todos lados, algunos en la cocina, otros acomodándose en donde se iban a quedar a dormir. Fue a buscar por todas partes, pero no lo encontró. Como que esa persona se escondió de ella. ¿Por qué decir que era el diablo? Sus pupilas eran negras, lo demás era rojo. Era grande, robusto, y en su rostro tenía grabada una sonrisa que no parecía concordar con su expresión. Se supone que Adelina habló con todos, pero nadie le supo dar razón. Nadie más que ella y la vecina lo habían visto, hasta ese momento. Ni en la noche ni la mañana siguiente, en la tarde cuando empezó la fiesta lo volvieron a ver. Estaba de pie, parado detrás del hijo de la pareja que venía de la Ciudad de México. Uno de todos los que estaban al frente se dio cuenta y le fue diciendo a los demás. De pronto, todos se quedaron callados. Los de la Ciudad de México se dieron cuenta de que todos los estaban viendo, se vieron entre sí, luego buscaron detrás de ellos. Esta persona se agachó, se escondió detrás de las sillas. Cuando Adelina se levantó para ir a ver, ya no había nadie. Se acercó con sus familiares para preguntarle si habían traído a alguien. Obviamente ellos no tenían idea de lo que estaba diciendo, no lo podían ver, no podían sentir su presencia, no eran conscientes de que algo lo siguió hasta el pueblo. La fiesta continuó. En la parte de atrás de la casa, una vecina que sabía de esas cosas, les hizo una limpia, les pasó unas hierbas, les sopló unos inciensos, y con la boca les pulverizó alcohol en la cara. Sirvió para quitárselo de encima, para separarlos, pero no hizo nada con eso que se vino de fuera, con el supuesto demonio. Volvieron a la fiesta tratando de no pensar en ello. El día de mañana parecía un mejor día para preocuparse de que la predicción se estaba cumpliendo. El señor de la camioneta hizo un viaje especial para llevar a los invitados de fuera el día domingo, a primera hora, a Colima. Se fueron todos dejando en el pueblo lo que habían traído. La gente lo buscaba, pero nadie lo veía por ningún lado. No podía haberse ido así como así, tenía que estar en algún lugar. A los tres días el olor a hierba quemada y el ruido de las llamas los hizo salir a ver. Allá a mitad de los campos llanos, a espaldas del pueblo, había una quemazón. Fueron a ver que el incendio no se corriera hacia los árboles. Cuando llegaron allá, se encontraron con el terreno cercado, el que se estaba incendiando. En el centro, sobre un grueso pedestal estaba el forastero. Brillaba con las llamas que se consumían y las brasas de lo que estaba terminando de arder. Estaba desnudo mirando hacia el frente, con una mano apuntando hacia arriba y otra hacia abajo. San Juan es el nombre de un pueblo que no existe. Para que te pudiera contar esta historia, tengo que mantenerlo anónimo. Después del incendio, al centro quedó una estatua de aquel sujeto, aquel demonio. Tenía alas, tenía cuernos, tenía cola, una mirada penetrante, aterradora, grandes manos que señalaban hacia el cielo y hacia el infierno. La gente del pueblo le construyó una capilla alrededor y ahora lo adoran. Cuando escuché el relato del pueblo que tiene de santo patrono a un diablo, quiero decirte que no es el único y que estoy seguro de que tampoco somos los únicos. Nos escuchamos pronto con más historias de pueblos. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.